Bueno pues, perdiste que María Santísima es nuestra Madre, que nos da ese ejemplo de cómo obedecer la Palabra de Dios, pues vamos a hablar que, pues, pidamosle al Señor que nos deja gracias, de aprender a escuchar, de ser humilde, de ser esclavo. Dice que, pues ese cuerpo no avanza tan grande, o que debemos de aprender, se lea al Señor, como dice, la debemos aprender, porque está, entonces María Santísima dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de cúbito, en Dios mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad también de aquel que escucha, de aquel que te hace que lo mientan ante los demás. Bien, nos ponemos de pie, vamos a continuar con lo de hoy. Vamos a comenzar, el querido, pues, cantamos. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Puso sus ojos en la humildad de su esclavo, es el Señor, que ve la humildad de su esclavo. Amén. 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 que inmueble mi mamá y mi mamá y mi mamá, los guarden, los protejan, los trabajos, los órdenes de salud y los hijos, ellos, los piernas, los vecinos, los vecinos, y que esas salidas que ellos reciben para que tengan fuerza y ayudar a la familia. Y ponde, Padre, tu espíritu en nuestros corazones para que como María sepamos hacer tu voluntad y cantar tus maravillas. Por Jesucristo nuestro, Señor. Hermanos, ahora partemos de gracia al Señor con un canto de alabanza, podemos sentarnos. Gracias. 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 María. Vamos a dirigirnos a María, pues, saludándola, así como el ángel la saludó. Y juntos decimos, dios que salve encontrar una buena actividad. Gracias, gracias. Nuestro es tu. Bendita haelese entre todas las mujeres y bendito el futuro de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con todos los pecadores, ahora y en la ola en nuestra cruz, amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Nos preparamos para pedirle al Señor que nos derrame su bendición a cada uno de nosotros Gracias Señor por ayudarnos a tu madre y verla como sale presurosa para ayudar a su prima Isabel Porque este ejemplo también nos hace ser capaces de ir en ayuda de nuestros hermanos Y que sea pues la bendición del Señor que venga sobre cada uno de nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Hermanos, nos podemos ir a la paz en la vida del Señor Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y con tu ayuda perpetua siempre Derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda perpetua siempre Derrotaremos a Satanás De la tierra, de la tierra, de la vida del Espíritu Santo Que nuestro pecho tiene su altar Si reina siempre es un manchadito, nuestro pueblo no deberá. Si reina siempre es un manchadito, nuestro pueblo no deberá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.